Me agrucieron caer la cámara Cariño que te di Me suena amor Panela, venga Panela, venga Gracias Picasso Con este trabajito es un poquito difícil Yo empecé con unas dos, tres piedritas Pero mi reloj de ahí es donde llegamos Todo, porque limpia el césped Porque el césped estaba todo arruinado Porque en corteo se entrasaron todo el encargado Y después se quedó tierra Después que se quedó tierra Esto ya era un desierto Tenía vientos, ellos correteaban adentro Y ensuciaban toda la casa, todos los cuartos Así que decidí hacer esto No era la idea de hacer De poner de rocas grandes Era de poner piedritas menudenses De piedritas de color, blancas Pero aproveché lo que tenía aquí Todas las obras de la construcción De las instalaciones de gas Domiciliario Y no sabía Yo le dije, guárdeme esos roces para mí Yo los voy a usar por algún motivo Y mira, para esto les he servido Pero sí Tuve que ir a buscar en otros lugares Para conseguir rocas más grandes Y así tomar el espacio Pero ya casi, casi, casi está terminándose Se ha calmado la pulga Ya no está molestando Bueno, de todas maneras quiero mostrarles El producto, cómo está quedando Esto era desierto, era así Y eso nomás Ahora está así Tuve que nivelar aquí Porque ahí es donde empecé Ahora me falta ese pedacito Que me está dando problemas Porque no encuentro las rocas Tengo que ir a buscar más Afuera En el parque Y este es el jardín Que ya estoy también Está un poquito nivelado Que lo que tengo que hacer después es Igualarlo bien Y después a poner tierra negra Con abono Y después plantar semillas de césped Dice que el inglés es bueno Así que ese tengo que comprar Un kilo o dos kilos No sé cuánto necesitaré Después de eso Hay que cubrirlo con Con paja Paja como esta Esta paja que ven aquí De esta escoba Eso lo protege Y en las noches Y después tengo que regarlo Y esperar que crezca Y se vuelva una mesa de billar Ya los perros No pueden entrar ahí Porque está protegido Por alambre de gallinas Aparentemente creo que Alguien quiso entrarse por aquí Hay evidencias de Escape o entrada De entry La pulga es la que me ayudó A hacer huecos Pero no de los que yo quiero Huecos de los que ella quiere Esconder sus pelotas Anyway Signing off For the time being This is going to be The future Brand new Chukuta Churrasquería Sports Bar You are all welcome To come I will make the announcement Officially And I will invite people And maybe some Artists And guest Artists Will come And Enjoy My joint Signing out El Chukuta Bye 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 bye